¿Por qué? Porque nosotros creemos que hay que exponernos a eso y que hay que modificar el sistema. El sistema hay que sacudirlo. Y lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hacemos para vencer la resistencia? Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo. Porque el gremio focaliza. Cuando el gremio focaliza, deberán despretejar si quieren, pero no importa porque el gremio es poco atacable igual. El gremio focaliza en una, cuando le abriste 12, las otras 11 avanzan. Cuando se dieron cuenta que alguna vez se implementó, van a traer esa y avanzar a la que no iban a avanzar. Para un partido de ajedrez o de damas medio complejo, pero que funciona. Funciona y funciona por el equipo. Por eso me importa marcar la gente que está acá y decir que, digamos, agradeciéndole a Mauricio la personalización del ministro, que hay un equipo que está trabajando todos los días para...